El pacto del alma hoy quiero hacer El pacto del alma con mi Dios fiel Cuando cierre mis ojos y parta de aquí Que envíes tú un ángel a mi alrededor Me tome entre sus brazos y me lleve a ti Y allá en tu presencia verte Señor Con tus brazos abiertos verte Señor Y allá tendré mi premio, mi coronación El pacto del alma hoy quiero hacer El pacto del alma con mi Dios fiel Cuando cierre mis ojos y parta de aquí Que envíes tú un ángel a mi alrededor Señor Y allá en tu presencia verte Señor Con tus brazos abiertos verte Señor Y allá tendré mi premio, mi coronación El pacto del alma con mi Dios fiel Un pacto del alma con mi Dios fiel Cuando cierre mis ojos y parta de aquí Que envíes tú un ángel a mi alrededor Que envíes tú un ángel a mi alrededor Hijo ven aquí Y allá tendré mi premio, mi coronación Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús